Ahora, este año de la Semana Uruguaya, la Farmacia 2020, uniéndose a la celebración de la Semana Mundial de la Farmacia. Se centra en cómo los farmacéuticos están transformando la salud mundial, particularmente en un año con los desafíos de la pandemia. El objetivo es mostrar las iniciativas de las farmacias y una variedad de proyectos de investigación y hallazgos de nuestro país. Y vamos a ver de qué se trata esta iniciativa que comienza hoy y se extiende a lo largo de toda la semana con Mariela Menéndez, presidenta de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Buenos días, Mariela. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias, igualmente. Mariela, contanos entonces las actividades y los objetivos de toda esta semana. Bueno, este año nos presenta varios desafíos justamente por la pandemia, o sea que estamos haciendo muchas actividades online, estamos saliendo por todas nuestras redes sociales, con diferentes charlas y promociones, llegando al equipo de salud y a los pacientes. siempre con el objetivo de concientizar lo que es el uso racional del medicamento, concientizar el lugar seguro para adquirir medicamentos, medicamentos seguros tenemos que recordar que solo en las farmacias, que son los dispensarios que están habilitados para realizar esa tarea tan importante y asegurar que la calidad de los productos que el paciente o el cliente adquiere así, tienen la seguridad indicada. Y por otro lado, este año queremos trabajar bien fuerte en lo que es el empoderamiento del paciente en su tratamiento farmacológico. O sea, todo paciente tiene que estar informado, saber para qué consume cada medicamento, tratar de acceder a lo que es el prospecto del medicamento, que a veces no es muy fácil para algunos pacientes, pero sepan que hay un químico farmacéutico en su farmacia que puede colaborar y hacer entendible las dudas que puedan surgir. Mariela, a propósito de eso, ¿cuál es el rol del químico farmacéutico? Porque uno desde el desconocimiento podría suponer que la farmacia es una especie de almacén al que llegan los medicamentos y simplemente de la farmacia se ocupa de venderlos, pero detrás, como vos decías, está la figura del químico farmacéutico. ¿Qué es lo que hace concretamente? Bueno, es el responsable técnico, en primer lugar, de asegurar la accesibilidad al medicamento, de que estén allí, digamos, disponibles medicamentos que han sido seleccionados, que tienen evidencia en cuanto a su calidad y a su seguridad, pero por otro lado, está allí para el paciente y para el equipo de salud, para contestar dudas, para hacer farmacovigilancia, para hacer seguimiento farmacoterapéutico, para detectar interacciones, para detectar problemas de seguridad. O sea que el rol del químico farmacéutico es muy amplio y queremos reforzarlo. Y de hecho, en esa línea estamos junto con lo que es la Federación Farmacéutica Internacional, de la cual Uruguay es parte y nuclea a más de 4 millones de farmacéuticos en todo el mundo. Y tenemos líneas de trabajo en común con ellos, promocionando todas estas actividades que les estoy comentando. Acá en Uruguay tenemos mucho camino por recorrer, somos pocos colegas, estamos hablando más o menos del entorno de 1.500 farmacéuticos para 1.200, 1.300 farmacias, entre lo que son las farmacias hospitalarias y las farmacias comunitarias o de primera categoría, que son las farmacias de barrio. Así que tenemos mucha tarea por delante y la idea es que el paciente sepa, o el cliente de la farmacia sepa que puede acceder a nosotros y que siempre hay un profesional detrás de toda farmacia. ¿Y cómo opera eso, Buendía, en las grandes cadenas? ¿Se mantienen cuando son grandes cadenas que hay un químico farmacéutico por farmacia? En realidad nuestra legislación te avala tener más de una dirección técnica de farmacia. Las cadenas están avanzando bastante en implementar lo que es la atención farmacéutica y nosotros desde la Asociación de Química y Farmacia también tenemos un proyecto de telefarmacia que está en vías de desarrollo y de poder lograr concretarlo en donde quisiéramos darle accesibilidad a las farmacias comunitarias o a las cadenas que no tengan la posibilidad de contar con un profesional la totalidad del horario, de sí acceder a través de lo que puede llegar a ser el proyecto de telefarmacia con un profesional, digamos, a tiempo completo y con la posibilidad de acceso para toda aquella farmacia que no pueda en un primer momento acceder a tener a su farmacéutico durante todo el horario de apertura y de funcionamiento. Eso es una cosa que yo entiendo que ahora con esto que nos trajo la pandemia que es el utilizar muchísimo lo que son los medios de comunicación virtual va a ser mucho más fácil de lograr concretar este proyecto. Bien, Mariela, y lo decías también en este año de pandemia donde llega muchísima información y también donde se pone en duda si hay medicaciones que pueden ser, medicamentos que pueden ser eficaces o no, esto pasó en distintos países y hablabas recién de la importancia también de trabajar con el uso racional, de tratamientos seguros, ¿cómo han trabajado? ¿qué consultas han tenido respecto a esto? Hemos tenido varias consultas, hemos hecho grupos de trabajo, facultad de química también, hemos trabajado muchísimo a la hora de tratar de proporcionar información fiable, salió mucha información tal cual tú lo comentas, Mariano, estamos como inmersos en un mar de información no siempre confiable y a veces dicha por gente que tiene mucha llegada en las redes o son gente importante y bueno, realmente la asociación ha tomado con gran preocupación eso, hemos generado un grupo de colegas para atender consultas de coronavirus en particular y largar comunicados oficiales en relación a noticias falsas que han circulado y que han tenido impacto grave muy cercanos en Argentina, por ejemplo, eventos adversos muy complejos, o sea que estamos permanentemente atentos a tratar de neutralizar información que no es correcta y de brindar información de calidad al paciente. Ahora tenemos la posibilidad de que la información está, digamos, disponible para todos, pero bueno, hay que tener esa precaución y buscar fuentes confiables a la hora de tener información en relación a los medicamentos. Las farmacias son un lugar, la asociación de química y la facultad de química, obviamente que también, y bueno, nuestro esfuerzo está puesto en eso. Mariela Méndez, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego, igualmente. Un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta luego. Bien, antes de irnos, Nico...